Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, nos encontramos a jueves 28 de abril, este es tu noticiero de las 4 de la tarde, mi nombre es Geraldine González y te recuerdo que también transmitimos en señal abierta por 50.6, también en Baja California en el canal 71 por ICI. También te invitamos a seguirte informando a través de SintesisTV.com.mx, también en nuestras redes sociales como es Facebook, Instagram y la plataforma de YouTube, ahí nos vas a encontrar como SintesisTV, te vas a poder estar informando de todo lo que sucede en nuestra región. Iniciamos. Iniciemos con la información financiera, es el tipo de cambio del día. Interconectividad eléctrica de Baja California y la plataforma de interconectividad eléctrica. Tipo de cambio interbancario, la compra está en 19.59, a la venta en 20.80. Si usted va a las casas de cambio, lo encuentra en 19.40, a la venta en 19.64. Y en más información, mire, la falta de interconectividad eléctrica de Baja California con el resto del país es un tema pendiente por solucionar, que se ha convertido en un factor para que inversores extranjeros vean con incertidumbre a la región. Así lo opinó el presidente de la Canacintia Tijuana, Jorge Figueroa Barroso. Explicó que la problemática se agudiza en los meses de verano, por lo que se realiza un protocolo correctivo para analizar la falta energética del Estado, misma que se licita para que empresas trabajen en proveer la energía que es necesaria. Sin embargo, en la mayoría de los casos es la Comisión Federal de Electricidad quien realiza este abastecimiento. A pesar que existe energía para subsistir, podría no ser suficiente para soportar grandes proyectos industriales. Cuando tú vienes como industria extranjera o como una nueva inversión nacional, yo quiero poner mi nave industrial, no sé, en el corredor 2000, vamos a poner, ¿no? Entonces, cuando yo voy a traer tantas máquinas, tantos equipos, etcétera, entonces yo con eso ya tengo un volumen de consumo energético, ¿no? Entonces, yo voy a la autoridad y le digo, oye, voy a ponerme en esta zona, esa es la luz que voy a consumir, necesito que me la otorgues, ¿no? Entonces, la autoridad te contesta con una factibilidad de que sí te la puedo otorgar, ¿no? Entonces, esas nuevas, esos crecimientos, esas nuevas inversiones, son las que pues ahorita no hay la suficiente energía para podérselas otorgar. Y eso puede ser, algunas que lleguen, pues que sea muy poco el consumo, pues tal vez sí van a poder, pero algunas de aquellas otras que sean ya consumos un poco más altos, pues ahí es donde estamos previendo que ese es el tipo de inversión que pues se puede inhibir, ¿no? Hablaba que el año pasado los modelos, en esta etapa de verano, este año, ¿qué fue? Pues esperamos lo mismo, porque por eso se hace un estudio, un análisis mediante el protocolo correctivo, entonces esperamos que este año tampoco suframos de apagones aquí en la ciudad. Y para contrarrestar esta situación, se comenzó a trabajar en un mapeo para detectar las áreas de oportunidad que se tienen y presentárselas a las autoridades. Por el momento, anunció que son varias organizaciones en el Estado que se encuentran trabajando en una serie de propuestas que estará llegando al gobierno federal a través de la Secretaría de Economía del Estado. Hoy estamos trabajando en el mapeo que les digo, vamos a trabajar en un mapeo en varias vertientes, porque sobre todo queremos hablar con la autoridad de una manera muy práctica. ¿Qué significa práctica? Pues con datos específicos, o sea, no es nada más decirles no hay y no tengo, ¿no? Es decir, mira, este es el panorama, aquí es donde la estoy necesitando y aquí está la prueba que no la estoy encontrando y que la autoridad nos pueda regresar información en dónde sí hay para también nosotros poder ver esto, ¿no? Pero posteriormente a eso, pues le tenemos que apostar siempre, como va a California, a que le entremos a la inversión en generaciones, en energías limpias, perdón. Entonces, eso es lo que vamos a seguir gestionando para que se permitan que empresas vengan a generar y ayudar a este problema que tenemos de ese déficit. Y mire, si usted está en busca de empleo, el próximo martes 3 de mayo en la Explanada Exterior de Palacio Municipal de Mexicali se realizará una feria de empleo en la que se ofertarán alrededor de 2.000 vacantes. Víctor Hugo Delgado, quien es coordinador de Fomento y Desarrollo Económico, declaró que esta feria de empleo es el resultado de la coordinación con el Servicio Nacional del Empleo y la iniciativa privada, y tiene como objetivo vincular a las y los mexicanos con empresas que les brinden un empleo formal para mejorar su calidad de vida, así como el de apoyar a las compañías participantes con personal, esto para que puedan cumplir sus metas y elevar la economía de toda la región. La intención de nosotros como parte de nuestras actividades de la coordinación, pues es apoyar a la comunidad en las necesidades de mano de obra, y como ustedes bien saben, pues todos los sectores estamos teniendo situaciones complicadas en el aspecto de la consecución de la mano de obra, por eso mismo nos dimos la tarea como parte del acuerdo de apoyo a la comunidad, tanto empresarial, y estamos hablando de todos los sectores como comercio, industria, así como de servicios y construcción. Y en la Feria de Empleo, que iniciará a partir de las 9 de la mañana, se tiene confirmada la participación de nada más que 45 empresas de sectores como servicios, comercio, restaurantero, manufactura e industria. Vamos a tener alrededor de 45 empresas, y la intención de nosotros es, acorde a los números que traemos, es que se van a ofertar cerca de 2.000 plazas. Estamos hablando de plazas de diferente nivel, porque va dependiendo mucho del tipo de trabajo que, como ya bien les mencionaba, del comercio y la industria, servicios o construcción que se estén solicitando. En más noticias, se aproxima la Copa del Golf a beneficio del Patronato HGT y la Casa Hogar Niños con Visión. Veamos el tema con Ivonne Hernández. Con el propósito de apoyar al Patronato Pro Hospital General de Tijuana y a la Casa Hogar Niños con Visión, se llevará a cabo la primera Copa de Golf Reales con Causa. Lo recaudado del evento deportivo será destinado para beneficio de los menores, así lo informó el presidente del Grupo Reales, José Antonio Naranjo. Indicó que al proyecto se suman empresas responsables en busca de apoyar a los pequeños, por lo que exhortó a los interesados a sumarse para contribuir. Nuestra primera Copa Reales con Causa. Con Causa porque en este proyecto todo lo que recabemos va a ser a beneficio y apoyo al Patronato del Hospital General, así como la Casa Hogar Niños con Visión. Nosotros hemos venido apoyando a la Casa Hogar Niños con Visión durante nueve años, pero este año lo estamos haciendo de forma más organizada, con el apoyo, insisto, de empresas muy comprometidas, empresas muy responsables, como en este caso es Hyundai, y que esperamos que otras empresas se unan al mismo proyecto, sobre todo el sector maquilador. Creo que nosotros estamos convencidos que la carga dividida, pues entre todos es más ligera, ¿no? Eso le llamamos nosotros responsabilidad social. Por su parte, la directora del Patronato del Hospital General de Tijuana, Salma Amaya, externó su agradecimiento a quienes se suman a la lucha de los pequeños con cáncer y a este tipo de proyectos, ya que señaló, se requiere de una sociedad comprometida. Detalló que la labor que realiza el Patronato puede llevarse a cabo gracias a la sociedad y al empresariado. Este tipo de eventos, este tipo de actividades, hacen que nosotros podamos realizar nuestra labor. Entonces, para nosotros es un gran respiro, una gran ayuda, poder contar con empresas, con grupos, como el Grupo Reales, hacen posible que nosotros podamos llegar al servicio de oncología pediátrica también con ayuda. El director de la Casa Hogar Niños con Visión, Tito López, dijo sentirse agradecido con el apoyo, ya que al momento brindan atención a 30 menores y las necesidades son latentes, principalmente en el área de la alimentación, así como reparaciones del inmueble, por lo que con este apoyo podrán continuar enfocándose en poder brindar una educación de calidad. El evento se llevará a cabo el próximo 7 de mayo a las 9 de la mañana y se espera gran afluencia. Los organizadores señalaron que más allá de los premios y trofeos, buscan el aportar y convivir. Además, se han comprometido a realizar una actividad de este tipo anualmente. Las inscripciones se pueden realizar de forma directa en Real del Mar o vía telefónica. El mismo día del evento se estará recibiendo apoyo en especie. Informo para Sintesis Noticias, Ivonne Hernández. En este momento vamos a pausa, regresamos. Plaza Conquistador En el corazón de Tijuana Permítenos conquistarte con nuestra variedad de servicios que tenemos preparado para ti. Un ambiente familiar te espera, acompañado de una cálida bienvenida de la mano de nuestros colaboradores. Con un fácil acceso, localízanos en Boulevard Salinas, número 10755. Ven y se parte de nuestra conquista en Plaza Conquistador. Para ellos que lo merecen todo, lleva frescura y variedad con las mejores ofertas en ley. Playeras de licencia desde 69.90. Gel Huggies 29.90. Cepillo Kits Colgate 29.90. En ley, ellos lo merecen todo. Este 18 de mayo gana 22 millones de pesos en el sorteo de la UABC. Compra tu boleto físico o digital y celebra con nosotros 50 años de construir los sueños de miles de estudiantes universitarios. Visita sorteosuabc.mx y conoce todos los premios. Gana con Sorteos UABC. Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte. A través de los cuales se abran las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza. Gracias por continuar aquí en Síntesis TV. Y estamos viviendo tiempos difíciles y de constante cambio. ¿Tienes algún problema legal o de inmigración? Llama a los abogados de Bankers Hill Law Firm, que tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Recuerda, Bankers Hill Law Firm puede ayudarte. Llama al 619-230-0330 para obtener una evaluación de tu caso sin costo. Ellos estarán listos para atenderte con honestidad y respeto. Y en este momento, en 280 caracteres, es el Twitter del día con la información relevante que es tendencia a nivel mundial. El dueño de Twitter, Elon Musk, avisó que va a comprar Coca-Cola para volver a meterle cocaína. A continuación, compro Coca-Cola para volver a meterle la cocaína. Así lo publicó el magnate en Twitter. Lo que parece ser una broma, se ha vuelto en una conversación interesante, ya que diversos internautas le han compartido propuestas de empresas que debería de comprar esto para arreglar problemas que se acarrean desde siempre. Minutos después de su controversial publicación, Elon Musk subió la imagen del tuit editado en la que le prometía comprar McDonald's y así arreglar todas las máquinas de helado de la empresa. En el pie de la foto, la imagen aseguró que él no hace milagros y que esto es a manera de burla con la situación de las máquinas de helado. Y en este momento es el avance deportivo. Veamos. Es momento de irnos a las actualizaciones en el boxeo porque, de acuerdo a la promotora Sanfer, ya se dio por hecho, Jackie Nava va a pelear una vez más aquí en Tijuana, acercándose para el 28 de mayo en el Auditorio Zonkis. Se trata de Yacet Noriega, una sinaloense de 31 años de edad, quien también presume una amplia experiencia, lo que es el boxeo profesional. Y lo que se puede mencionar de ella, ya tuvo experiencia de título mundial, aunque cayó en el intento y eso fue contra Dina Turslund en lo que fue en junio del año pasado. Tiene 27 peleas ganadas, 5 de ellas por la vía del knockout, 5 derrotas y 2 empates. En las derrotas, siempre se tuvieron que ir a las tarjetas cuando se enfrentan a esta mexicana. Es Dinamita la plebita quien va a enfrentarse a la princesa azteca y muy pronto vendría esa actualización. Desde hace semanas, se estaba cantando que Jackie Nava pelearía en el Auditorio del Quinteto Burro Cebra, solamente que estaba en incógnita. La rival de Jackie Nava, ya se estaban haciendo las negociaciones, iban avanzando totalmente con Noriega y de esta manera se dio luz verde. Noriega, en lo que es peso gallo, es la séptima mejor mexicana de lo que es en ese ranking. Mientras en la conversación de Jackie Nava, estamos hablando de que va por su victoria 40, según BoxRec. Al mismo tiempo, Jackie Nava es la mejor en su ranking, en su propia categoría. Por lo tanto, es muy difícil ver ahora a Jackie Nava como retirándose cuando la notamos todavía en su mejor condición, que demuestra todavía cátedra de boxeo. Solamente es cuestión de ver hasta dónde va a llegar la princesa azteca. Pero veríamos muy lejano todavía esa posibilidad, menos qué es lo que ocurra durante este trayecto hacia el 28 de mayo. Estén pendientes de más noticias en www.sintesistv.com.mx En este momento les presentamos la editorial de la abogada y analista, Estefanía Meloza. Al menos nueve migrantes provenientes de Brasil fueron rescatados la tarde del miércoles en un operativo coordinado entre la Policía Municipal de Tijuana y la Guardia Nacional. Un hombre originario de Nicaragua se acercó a la policía y denunció haber escapado de un domicilio en el que lo mantenían privado de la libertad, así que proporcionó información sobre la ubicación para que se les rescatara a las otras personas. Esto abre una conversación sobre cómo tratamos a los migrantes de Sudamérica que dejan sus países de manera forzada y no por decisión propia. Las condiciones de violencia les llevan a buscar una vida más digna en Estados Unidos y desafortunadamente atravesar a México se convierte en un infierno. Las condiciones inhóspitas en las que se trasladan y las violaciones a derechos humanos que enfrentan, incluyendo trabajos forzados. La falta de acceso, identificación, documentos de residencia, la ilegalidad, los deja en manos de depredadores, tratantes de personas y narcotraficantes. En el caso de las mujeres, son sometidas a prostitución y abuso. Los conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania han hecho que miles de ucranianos dejen su país y que Estados Unidos les reciba con brazos abiertos haciendo expedita su estancia en México. Pero el trato preferencial no solo es en Estados Unidos. En la frontera de Tijuana se les ha construido albergues limpios, equipados y un trato de primera. Todo esto frente a los ojos de miles de migrantes de Centroamérica que llevan meses viviendo en condiciones adversas y son considerados estorbos por la población de la ciudad. Mientras que la gente de Ucrania es abrazada por los residentes de Tijuana. El color de piel y la pobreza siempre estigmatizan y en el caso de la migración significa un trato desigual. Mientras los migrantes siguen estando secuestrados, desaparecidos y abusados. Así como los brasileños rescatados en Tijuana. Con esto vamos a pausa. Regresamos con más información. Para ellos que lo merecen todo, lleva frescura y variedad con las mejores ofertas en ley. Playeras de licencia desde 69.90. Gel Hoggys 29.90. Cepillo Kits Colgate 29.90. En ley, ellos lo merecen todo. Se parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos personal con enfoque en radiología, título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación en horarios. Hospital del Prado. Hospital del Prado. Hospital del Prado. Este 18 de mayo gana 22 millones de pesos en el sorteo de la UABC. Compra tu boleto físico o digital y celebra con nosotros 50 años de construir los sueños de miles de estudiantes universitarios. Visita sorteosuabc.mx y conoce todos los premios. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Gracias por continuar con nosotros y miren si tienen alguna duda sobre la contingencia sanitaria que estamos viviendo, o acerca de cómo prevenir el contagio de COVID-19, envíenos todas sus preguntas y dudas a nuestras redes sociales. Especialistas de Hospital del Prado estarán resolviendo cada una de sus dudas de manera online y las respuestas serán publicadas en nuestra página de Facebook. No olvides seguirnos y mantenerte informado de lo que sucede en Baja California. Recuerde que nuestra página de Facebook no se encuentra como Síntesis TV. En este momento veamos el reporte climatológico. Hola, hola, ¿qué tal? Continuamos con el pronóstico del tiempo. Nos vamos con el municipio de Tijuana. Para el día viernes espera una máxima de 19 grados con un clima nublado y una mínima de 10 grados. Para el día sábado tendremos un día soleado y una máxima de 22 grados con una mínima de 11 grados centígrados. Para el día domingo nos espera nuevamente un día nublado con una máxima de 20 y una mínima de 12. Para el día lunes también tendremos un día nublado con una máxima de 19 grados y una mínima de 13 grados centígrados. Continuamos con el condado de San Diego. Para el día viernes nos espera una temperatura máxima de 18 grados con una mínima de 11 grados centígrados. Sábado oscila una máxima de entre 19 grados y una mínima de 11 grados centígrados. Para el día domingo tendremos un día nublado con una máxima de 18 grados y una mínima de 13 grados. Para el día lunes nos espera una máxima de 18 grados y nuevamente una mínima de 13 grados centígrados. Continuamos con Tecate. Para el día viernes nos espera un día soleado con una máxima de 24 grados y una mínima de 7 grados centígrados. Sábado oscila una máxima entre 27 grados y una mínima de 11 grados centígrados. Domingo nuevamente tendremos un día soleado con una máxima de 24 grados y una mínima de 11 grados centígrados. Lunes tendremos nuevamente un día soleado con una máxima de 23 grados y una mínima de 9 grados centígrados. Nos vamos con la ciudad de Mexicali. Para el día viernes tendremos un día soleado con una máxima de 34 grados y una mínima de 15 grados centígrados. Sábado nuevamente soleado con una máxima de 38 grados y una mínima de 17 grados. Domingo oscila la temperatura entre unos 37 grados y una mínima de 18 grados centígrados. Y para el día lunes nuevamente tendremos sol con una máxima de 36 grados y una mínima de 16 grados centígrados. Continuamos con Rosarito. Para el día viernes tendremos también un día soleado con una máxima de 15 grados y una mínima de 11 grados centígrados. Sábado comienzan los días nublados con una máxima de 16 grados y una mínima de 12. Domingo nuevamente un día nublado con una máxima de 16 grados y una mínima de 12 grados centígrados. Lunes nos espera una máxima de 16 grados y una mínima de 13 grados centígrados. Por último nos vamos con la ciudad de Ensenada. Para el día viernes nos espera un día soleado con una máxima de 18 grados y una mínima de 9 grados centígrados. Sábado tendremos un día nublado con una máxima de 19 grados y una mínima de 11. Domingo tendremos una máxima de 18 y una mínima de 11. Y para el día lunes tendremos una máxima de 18 grados con una mínima de 12. Bueno, hemos terminado con el pronóstico del tiempo. Mi nombre es Alison Almada de Cintesis TV y los esperamos para la siguiente transmisión. Que tengan un bonito día. Pausa. Regresamos. En Gran Hotel Tijuana podrás disfrutar deliciosa gastronomía, entretenimiento, gimnasio, alberca y en un solo lugar. Visita en Gran Hotel Tijuana. Te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. Disfruta de una buena bebida y exquisitos platillos con agradable ambiente y música en vivo. Visítanos en Boulevard Guatemoc Sur, 112 Dávila, 22,010, teléfono 664-306-0524. Síguenos en redes sociales Tazca Cervezas del Mundo. Tazca Cervezas del Mundo. En este momento les presentamos la información más interesante a nivel nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó hoy en la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma en materia electoral. Contempla modificar 18 artículos constitucionales e incluir 7 artículos transitorios. Durante su conferencia de prensa mañanera, el mandatario señaló que el objetivo central de la reforma electoral es alcanzar la plenitud de la democracia. Con 113 votos a favor, se aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación de la ley general de educación, la ley federal del trabajo y la ley general de salud, y así velar por la protección de derechos humanos de las personas que viven con VIH o se encuentran en la fase del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esther Cycle, empresa que fue contratada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para el reciclaje de televisores como parte del apagón analógico, fue acusada en Estados Unidos de haber encubierto sobornos a funcionarios mexicanos a través de la emisión de facturas falsas. La compañía de origen estadounidense recibió en México contratos gubernamentales por más de 75 millones de pesos. Un juez federal vinculó a proceso a José Fepo Trujeque, quien fuera director jurídico del Issste hasta enero del 2022, y a siete exfuncionarios más por un presunto fraude de más de 831 millones de pesos que favoreció a una empresa farmacéutica. La FGR tiene tres meses para realizar la investigación y presentar pruebas de las acusaciones. El Consejo General del INE multó al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, con 448 mil 100 pesos por ser responsable solidario de haber recibido recursos de su familia por 14.2 millones de pesos en la campaña por el gobierno estatal en el proceso electoral del 2021. La Fiscalía General de Guanajuato informó que abrió una investigación por la muerte de un estudiante de la Universidad de Guanajuato que fue tiroteado este miércoles por un elemento de la Guardia Nacional, que además dejó a otro estudiante herida. La dependencia calificó como repudiables los hechos y señaló que la unidad especializada en homicidios realizará las indagatorias hacia el total esclarecimiento del caso. Con esto nos despedimos, agradecemos su preferencia y también le invitamos a que se siga informando aquí en Síntesis TV. Recuerde que a las 7 es Jorge Fregoso, con lo más relevante que sucede aquí en la región. Y también después de este programa está al gusto, donde se le estarán presentando diferentes recetas. Quédese con nosotros.